Los hospitales de Estados Unidos ultiman sus planes para decidir qué trabajadores recibirán primero la vacuna de la COVID-19, aunque se espera que los suministros iniciales no sean suficientes para tratar a todo el personal de alta prioridad. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que hay 21 millones de sanitarios en el país y unos 100 millones de adultos con antecedentes médicos de alto riesgo que estarían en una posición preferente a la hora de recibir la vacuna. El gobierno planea entregar por todo el territorio 3 millones de las primeras dosis 48 horas después de la aprobación de emergencia de la vacuna que podrían aumentar en los siguientes días hasta los 20 millones, un dato todavía por debajo de la demanda prioritaria. Esta situación puede llevar a que las direcciones de los centros hospitalarios sorteen entre su personal a quien le toca vacunarse siempre que la persona que la vaya a recibir haya dado su visto bueno con anterioridad.